Queridos vecinos, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para poder compartir todas aquellas novedades que trae nuestra revista Miraflores en tu corazón. Quiero partir de algo muy reciente pero que es muy importante para nosotros. Hace pocos días atrás, exactamente el martes 12 de julio, hemos recibido una distinción de parte de esta muy prestigiosa agrupación que se llama Ciudadanos al Día, donde se nos ha reconocido en una práctica de seguridad ciudadana, donde hemos sido premiados por el trabajo que hacemos por las estadísticas integradas. Podrás encontrar todos los detalles en la revista. Pero como siempre hemos dicho, no solamente es eso lo que nosotros trabajamos, sino una serie de temas que tienen que ver con nuestras dos misiones, el desarrollo urbano y el desarrollo humano. Para tener un mejor desarrollo en la ciudad, estamos trabajando muy intensamente para tener en nuestro distrito un centro de monitoreo de tránsito. Y eso va caminando conjuntamente con las mejoras que se están haciendo en lo que es el local tradicional del Serenajo. Ahí tendremos esta modernísima central de monitoreo. Pero no solamente eso vas a poder encontrar en la revista, sino otras cosas más, como por ejemplo una interesante lectura que tiene que ver con lo inclusivo que es nuestro distrito. La muestra que hace poco hemos llevado a cabo de unas vallas móviles en la avenida del Arco con la muestra del Principito. Quiero que la lean porque esa fue una muestra para todas las personas, pero también para las personas con discapacidad visual. Tenía como concepto lo esencial es invisible a los ojos, que es un término del propio libro del Principito. Esto viene de la mano también con algunas otras cosas más que se están realizando y que se están haciendo, que vas a poder encontrar en la revista. Y quiero referirme a una que va con muy buen camino, que es el tema de los estacionamientos subterráneos. A la fecha de hacer esta grabación tenemos un avance del 56% de los estacionamientos subterráneos que entregaremos en el mes de octubre de este año 2016 y quizá muy rápidamente a esa fecha, alrededor del 3 de octubre, esté ya en funcionamiento o si no en los primeros días de noviembre. Esa es la idea para que podamos tener una ciudad mucho más ordenada. Esto es parte de un plan integral de ordenamiento vial. Porque trabajamos para ustedes, porque trabajamos para tener cada vez una ciudad más icónica, más amigable, una ciudad que todos podamos disfrutar. Esa es la misión que nosotros tenemos y que vamos desarrollando en el tiempo y que podrás encontrar en la revista. Y como es el mes de la patria, no quiero terminar este breve mensaje sin antes decirles a todos ustedes un feliz 28 de julio. Que tengamos un país cada vez mejor, un país más fraterno, un país más reconciliado, un país más nuestro, donde todos podamos disfrutar a nuestro querido Perú. Y este 28 de julio, muchas felicidades para todos y cada uno de los que nos siguen. Muchas gracias.